Y ya nos acompaña el gobernador de Oaxaca, desde la ciudad de Oaxaca, que te insisto, Coquina, yo la vi, limpia, bonita, y no porque llegara mucha gente, la verdad, pero ya mis últimos viajes la he visto muy bien, desde que se portan mejor o menos mal estos grupos de albortorados profesionales. Alejandro Murat, buenas tardes. Eduardo, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, qué buen evento ayer, nos queda la duda, fue convocado por Concamín, ¿Tú fuiste co-anfitrión junto con Concamín o fuiste el único anfitrión? ¿Cómo quedó esto? No, pues mira, la verdad es que lo trabajamos juntos y la verdad es que para Oaxaca es un privilegio haber podido ser el centro en donde se hace este anuncio, que sin duda me parece que será un hito en la historia de México, por los anuncios que se hicieron, pero especialmente por los compromisos que tiene el señor presidente de la República con el sureste de México. Yo comenté con varios empresarios que estaban ahí presentes, me decían que nunca habían estado en un evento que reuniera tanta gente, empresarios, líderes sociales, etcétera, etcétera, y gobernadores, que no fuera un evento exprofeso, ya sabes, una asamblea nacional de Concamín, etcétera, no, que estaban muy sorprendidos por la importancia que le dieron la gente al asistir a este asunto ayer en Oaxaca. Pues sí, la verdad es que coincido con los empresarios, aquí me parece que el que realmente pues convoca por su compromiso, por el liderazgo que ha asumido para cambiar la realidad del sureste de México es el presidente de la República, Eduardo, y creo que todos los que estuvimos ahí presentes, gobernadores, empresarios, secretarios, este, compartimos esa necesidad de terminar ya de una vez por todas esa brecha entre el norte y el sur, y por supuesto, generar un nuevo motor de crecimiento que hay una gran oportunidad en el sureste de México y por supuesto en Oaxaca. ¿Cuáles son los puntos que tú recomendarías que prestemos más atención a lo que es el Pacto Oaxaca? A ver, me parece que el proyecto que aparte cautiva más, llama más la atención, respeto el Tren Maya y el tema de las refinerías, es sin duda el proyecto interoceánico. El proyecto interoceánico, Eduardo, es sin duda un proyecto que primero se va a ver en un corto plazo, a veces los proyectos de infraestructura grandes tardan tiempo, pero este es un proyecto integral. Déjame decirte por qué. Primero porque estamos a 200 kilómetros, el Golfo del Pacífico, en esa ruta, ya empezó, ya hay un compromiso de 3.900 millones para hacer el ajuste de las vías del tren, ya se licitaron 12 kilómetros, también ya se asignaron otros 3.000 millones para los dos puertos, el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, y eso más el gas. A ver, el gas es fundamental, tenemos que entender que cuando llegó el gas a Nuevo León y al norte, se transformó, cuando llegó el gas al Bajío, se transformó, y hoy ya se está reconvirtiendo uno de los ductos de Pemex, para que haya gas en Salina Cruz y después en todo el sureste. Entonces, esas variantes, y aparte las zonas francas, que va a haber 10 zonas francas durante todo el recorrido, pues va a generar un corredor industrial de valor agregado. Y eso va a detonar, no a Oaxaca y a Veracruz, va a detonar a toda la región del sureste y Centroamérica, porque será un polo de desarrollo sumamente importante. ¿Cuánto va a tardar en llegar saliendo de Salina Cruz? ¿Cuánto va a tardar en llegar una vía, un convoy de ferrocarril a Coatzacoalcos? Cuatro horas. ¡Guau! Ahorita se hacen siete horas, va a estar cuatro horas, y aparte decirte que también se está haciendo la carretera a Cayuca-La Ventosa, que también será un canal terrestre. Va a ser como paralelo, ¿verdad? Paralelo, exactamente. Y ahí se están comprometiendo otros 10 mil millones, entre la Cayuca-La Ventosa y la Mitla-Teguantepec, que es la que conecta Oaxaca con el Istmo. ¿Y en cuánto tiempo por tierra entonces va a ser un recorrido, digamos, un tráiler cargado de mercancías? Pues también, en más o menos unas cinco horas, Eduardo, más o menos. Está bien. Más o menos. ¿Para cuándo se inaugurará esto, Alejandro? Esto va a estar listo, yo creo que a principios del 22, estaremos en condiciones de mover más o menos un millón cuatrocientos mil contenedores. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo? No, bueno, un millón cuatrocientos mil contenedores de manera general, durante un periodo de un año. Ah, ok. Sí. Hoy, para que podamos ponerlo en contexto, se mueven dos mil contenedores en Salina Cruz. Para que lo podamos poner en contexto. Estamos hablando de un bolón de contenedores. Y es, a ver, esto es un proyecto modular. Esto es una primera etapa, es decir, y aparte otra cosa que es muy importante, porque mucha gente va a decir, bueno, está bien, pero ¿y de dónde sale? Mira, nada más el sistema producto Oaxaca y Chiapas, que hoy se va el producto cuando se exporta a Lázaro Cárdenas o a Colima, pues ya se va a beneficiar. Y aparte hemos identificado que el trece por ciento del canal de Panamá tiene abasto de empresas mexicanas. Entonces, claramente se va a hacer un trabajo con ellos. Y si se logra eso en una primera etapa, estamos hablando de que vamos a poder tener una derrama económica de alrededor de treinta mil millones en una primera etapa. Estamos hablando de dólares, ¿verdad? Sí, sí, sí. En efecto. Entonces, estamos nosotros convencidos, los tratados de libre comercio que se tienen con Asia, con Europa y con Estados Unidos, pues nos ponen en una condición única más la mano de obra calificada, el capital humano que tiene la región. Entonces, realmente hay mucho apetito, te lo comento. Bueno, hemos visto cómo ya esta área OPIC, una institución americana del gobierno americano, ya comprometió también alrededor de tres mil millones de dólares. Así que se están dando todas las condiciones. Y como yo les decía ayer, a ver, siempre hemos tenido esto. Lo que había faltado era una variable, que era la voluntad y el liderazgo, pues, desde el que puede hacer que las cosas se muevan, es el presidente de la república y la verdad es que estamos muy entusiasmados. Oye, ayuda un poco que después de ciento ocho años, en que México lo gobernó un paisano tuyo, en ciento ocho años no había llegado a la presidencia un hombre del sur sureste. Sin duda, eso es otro tema y la verdad creo que le das al corazón, Eduardo. Sí, claro. Desde Porfirio Díaz habíamos estado, pues, de alguna manera olvidados, ¿no? Por lo menos en el concierto económico y sin duda esto es sin titubeos. Hay un compromiso absoluto de un hombre del sur sureste. Oye, Alejandro, mantennos informados, ¿no?, de cómo vaya progresando este asunto. ¿Quedamos en eso? Por supuesto, claro que sí. Y para que todos se sumen a entusiasmo que tenemos en el sureste. Y reiterar una invitación abierta siempre a Oaxaca. Ah, claro. Para que vengan a vivir la magia de nuestro estado. Ayer comí en la catedral. Creo que comí mejor que tú. Una buena comina ismeña, Eduardo. Buenísima. Alejandro, gusto de saludarte. Suerte con este proyecto. No, hombre. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Gracias, Alejandro Murat, gobernador priista de Oaxaca. Es que se están dando cosas. O sea, cuando empiezan a decir, hay un compromiso de 3 mil millones. ¿Va, va, va, va? Ahora que el compromiso se ve la realidad, porque se acuerdan cuando lo que nos decía Peña, que ve 80 mil millones de dólares comprometidos a la reforma energética. Decías, oye, pues, qué padre, ¿no? No, pero parece que no estaban comprometidos. No estaban comprometidos. No había tanto compromiso. No lo sé, pero esto tiene que resultar. Estaban solo prometidos. El país no puede seguir como está. Regresamos. 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 Regresamos.